Traigo entre las manos un puñado de mis besos Para regalarte de a poquito lo que siento Traigo entre los labios la humedad que cubre un beso Y algo de inocente siempre mezclada con deseo Traigo un par de estrellas que iluminen nuestra noche Y un reloj de arena para hacer que el tiempo sobre También traigo novedades en las olas de mi cuerpo Para que el aire desancre y me navegue mar adentro Te traigo vida, te traigo todo Te traigo lo que tú quieras Te traigo sueños, te traigo a todo Te traigo un mundo de ideas Te traigo mares de fantasía Lo que no existe, lo que haga falta Y aquello que tú me pidas Con tal de que no te vayas Traigo alas inmensas que te llevé a lo alto Y un vino que ahoga las heridas del pasado También traigo una maleta llena de improvisaciones Para no dejar que nunca la rutina nos agobie Te traigo vida, te traigo todo Te traigo lo que tú quieras Sueños, a todo Te traigo un mundo de ideas Te traigo mares de fantasía Lo que no existe, lo que haga falta Y aquello que tú me pidas Con tal de que no te vayas Te traigo vida Te traigo lo que tú quieras Te traigo lo que tú quieras Te traigo lo que tú quieras Sueños, antojos Te traigo un mundo de ideas Te traigo un mundo de ideas Mares de fantasía Lo que no existe, lo que haga falta Y aquello que tú me pidas Con tal de que no te vayas 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 Con tal de que no te vayas